Música Te di mi corazón con toda mi alma Y nadie me honra este recuerdo Las comas de Dios Y no más me olvido Y no más podré no mi pensamiento Amor que a distancia se ha perdido Se nos quedé distante de ti no va a ganar Pero si hay Dios querido amor Me he buscado en las comas Queriendo hallar tus ojos Tu perro, tu boca Querido amor Que en la distancia borra Me buscaré las tardes Y en las negras luces Te veré las sombras Que en la distancia borra Que en la distancia borra Me buscaré las tardes Y en las negras luces Que en la distancia borra Me buscaré las tardes Y en las negras luces Te veré las sombras Que en la distancia borra 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 Gracias.